Para Villahermosa, para el centro, sí, podría ser más temeroso, pues, porque es que ese muro es el que reguarda la protección de la ciudadanía. Tienda Ocas llega a haber filtraciones hacia abajo, donde está cimentado, pues, en la barda, lógico que el agua busca. Y se va a empezar a abrir, 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 y cuando el agua le va a salir, a despedar. Por eso, eso es desesperación de esta gente, porque escarbaron mucho, y le llegaron más, pasaron más de donde está el colado, que es la barda. La barda que tenía el malecón protegiendo a mi amor, lógico que hay filtración. Y hay que, como el agua, cuando abajo trae remolino, ese va a estar comiendo la tierra, la tierra va haciéndole hueco hacia abajo. Y como va a encontrar más débil, acaban de escarbar un malecón, claro que el agua va a buscar salida para acá. Ese es el temor de la ciudadanía. Y usted como comerciante, pues, también, ¿no? Pues, sí, porque nos va a afectar. Después, estamos sobreviviendo, más o menos, y con esto, peor. Nos llevarían. Porque no hay una ayuda del, que digamos, del gobierno, digamos, económicamente, aquí es quincenal o mensual, porque a veces hay chamba, a veces no hay. ¿Me regalas un nombre nada más? Claudio Pérez Lozano. Perfecto. 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 Perfecto.